Un plan de conservación vendrá acompañado del Tren Maya, información que proporcionó el presidente de la república en su mañanera, esto con el objetivo de permitir a México proteger el segundo macizo forestal más grande del mundo con la creación de Calakmul, el cual consta de 1.5 millones de hectáreas. Además de lo anterior, se suman las 2.249 hectáreas del Parque del Jaguar y las 664 del Parque Nacional de Tulum, que en su totalidad se logran juntar aproximadamente 3.000 hectáreas más de conservación ambiental. Conjuntamente, estas áreas naturales protegidas lograrán conservar especies vegetales y fauna del lugar. De igual forma, se añade un corredor biológico de 44.000 hectáreas en las que de manera voluntaria ejidatarios aportarán sus tierras para la conservación. Otra forma que beneficiará a la conservación ambiental es el hecho de que el Tren Maya será eléctrico, permitiendo la mitigación de 2.84 millones de toneladas de bióxido de carbono entre el año 2024 a 2030. Haciendo de este un proyecto absolutamente responsable con el medio ambiente, expuso el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar informó que sobre la ruta del Tren Maya se beneficiaron a 3.931.000 personas con los programas sociales como Sembrando Vida. Con imágenes de Aldo Gómez, informó para Notivisión, en Nida Hernández.